Hola, hola, ¿cómo están? Aquí les traigo mis compras con cupones que hice esta semana en la farmacia de CVS. La oferta es de... o más bien comenzó en julio 29 y va a terminar en agosto 4. La primera oferta que yo realicé esta semana fue en estos productos. Son todos estos productos que aparecen aquí enfrente. También son otros productos que están entre las páginas, como por ejemplo este. Para que ustedes los encuentren mejor solamente tienen que irse a las páginas que aquí les indica. Y verificar que tenga el mismo número de serie, por ejemplo este. Con este es el mismo número de serie. Bueno, la oferta dice que cuando compramos 30 nos regresan 10 dólares en Extra Box o en ECB. Yo... lo primero que agarré fueron las Typhots. Las Typhots están en 4.94. Agarré dos bolsitas y utilicé dos cupones de estos que vinieron en el B&G. También agarré estos aromatizantes de Febris. Estos están en 2.99 y agarré otros dos de estos que también están al mismo precio. Para estos utilicé este cupón que dice que cuando compramos uno nos regalan otro. Y para este también utilicé otro cupón que dice que cuando compramos uno nos regalan otro. Para esa misma oferta también agarré este que es un suavizante de Downy. Para este utilicé un cupón que viene también en el B&G que es este de 2 dólares. Estos tienen el precio de 4.99 igual que las Typhots también. Bien, con todos estos productos a mí se me hizo un total de 31.72 antes de cupones. Después de los cupones a mí mi total fue de 15 dólares con 74 centavos. Pero me regresaron un ECB de 10 dólares haciendo la oferta por 5 dólares y 74 centavos. Entre los 8 productos, un total de 71 centavos cada uno. También la otra cosa que agarré fueron los cepillos de dientes de Oral-B. Estos en mi tienda están en 4 dólares con 99 centavos. Y la oferta dice que cuando compramos uno nos regresan 4 dólares en ECB. Y también tenemos cupón del B&G de 1 dólar. Así es que después de este cupón a mí los productos... Bueno, les voy a decir mi total antes de cupones. Mi total antes de cupones fue de 9 dólares con 98 centavos por los dos. Después de los dos cupones de 1 dólar. Y después de un cupón de 2 dólares off en la compra de 8 en productos Oral-B o Crest. A mí me tocaba pagar 5 dólares y 98 centavos. Pero me van a regresar 8 dólares por la oferta porque agarré 2. Así es que mi total se hace de gratis más una ganancia de 2 dólares con 2 centavos. La otra cosa que yo agarré fue esto. Los productos de PediaSure. Estos están en 13 con 29 centavos cada uno. En los dos es un total de 26 dólares con 58 centavos. Para estos yo utilicé un cupón de 7 dólares off en la compra de 2. Ya no tengo más, por eso no se los puedo mostrar. Y también utilicé un cupón de la cajita roja de 3 dólares off en la compra de productos PediaSure. Así es que después de cupones mi total bajó a 16 con 58 centavos. Y después de los 5 dólares que me regresaron por la oferta. Porque aquí dice que cuando compramos 2 nos regresan 5 dólares en ECB. Mi total fue de 11 dólares con 58 centavos por los dos. O 5 dólares con 79 centavos cada uno. Les voy a mostrar mi recibo. Ahí están los Downy. Ahí están los Thai. Los Febris. Febris. Los productos de Oral-B. Ahí está el precio de 4.99. Ahí están los PediaSure. PediaSure. Estos cupones de 1 dólar son los cupones de los cepillos de Crest. Los dos cupones de 2 dólares de los Downy. Los dos cupones de 2.99. De los Febris. Los dos cupones de 3 dólares. De las Thai Pots. El cupón de 7 dólares del PediaSure. Estos que están aquí de 5, 25 y 5 dólares. Son los únicos que yo entregué en ECB. Porque fue todo lo que tenía que me quedó de la semana pasada. También utilicé un cupón. Que es de 10 dólares off en la compra de 50. Utilicé un cupón de 3 dólares off en la compra de productos PediaSure. Y utilicé el cupón de 2 dólares off en la compra de Crest, Scope o Oral-B. Mi total a pagar después de cupones y antes de taxas fue de 18 dólares con 5 centavos por 12 productos. Pero me regresaron 5 dólares por la oferta de los PediaSure. 10 dólares por la oferta de, cuando compras 10, cuando compras 30 te regresan 10. Y 8 dólares por la compra de los productos Oral-B. Entonces esto quiere decir que si yo hubiese igualado mi total, si yo hubiese igualado a, ¿cómo se llama? Lo que ellos me dieron de ECB con lo que yo entregué. Porque ellos a mí me regresaron 23 dólares en ECB. Pero yo solamente les di 10. Entonces si yo hubiese, yo hubiese tenido esos mismos 23 dólares y se los hubiese dado. Todos estos productos que ustedes ven aquí, a mí me hubiesen quedado por 5 dólares y 5 centavos. O a 28 centavos cada cosa, incluyendo los PediaSure. 28 centavos por el Six Packs de PediaSure. Pero como no tenía yo para, para igualar el ECB, pues igual eso está bien porque yo pagué los 18 dólares. Pero ya voy a tener 13 dólares más de los que tenía para las siguientes semanas. Y sí, eso fue todo lo que yo compré. Espero les haya gustado, espero les sirva. Y nos vemos para la próxima. Bye.